De su cuenta, de su cuenta. Cuando un padre tiene varios hijos y hace, por una razón u otra, esa prueba de ADN, ¿qué tú crees que lo lleva a hacer esa prueba de ADN? A confrontar ese momento y a confirmar si ese niño es de su autoría o no. Si lo pintó él. Si lo pintó él. No, lo que lo lleva a eso es la inseguridad y las dudas. Y tener cierta certeza o tener la certeza para poder o realizar algo que quería hacer o simplemente tenerlo guardado ahí por cualquier cosita. Usted puede quedar callado y déjalo ahí. Ya yo lo crié. Pero cualquier vaina, yo tengo esto aquí, no puede salirme con vaina. Tener una como un arma, puede ser. Unas bajo la manga. O puede ser también que quiera tener esa arma ya para tirar, de que sepa eso. Pueden ser esas tres cosas. Sí, pero ¿cuál sería, por lo menos, donde un padre empieza a dudar y a decir, coño, Robertico no es mío, ¿no? Y mira que ese papá, que no es el papá, se llama Roberto. Entonces la mamá le pone Roberto, Roberto Antonio. Roberto por el papá que no es papá. Y Antonio por el abuelo que no es el abuelo. Sí, exactamente. Para reafirmar la vaina. Para reafirmar la vaina, para que el tipo nunca dude. Y empieza lo mentiroso. Dice, mira el niño, es igualito el niño. Ahí. Señores, ahí se parece todo el mundo. ¿Por qué ese paso es entregar y boca? Mira, mira, ellos se parecen como ahí. Como ahí, sí. Ahí está después de todo el mundo. Es igualito ahí. Ahí, ahí. Oye, enfoca aquí. Me dijo un amigo una vez que se decía, nunca yo lo dije, pero se decía, que le habían pegado a un muchacho. Y me dijo, no, ese muchacho es mío. Yo creo que tú lo vas durmiendo. Dorme igualito que yo. ¿Qué? ¿Estás ronca? ¿Es ronca? Pues si ronca eres tú. No, igual que a mí. Oye, si era los ojos. Oye, si el abanico está apagado, su duda. Yo me quedé callado. Pensé yo, y ronca, pues si ronca eres tú. Si ronca eres tú, porque en el mundo la más ronca eres tú y el niño ahora. Joder, tú mal. Estás convencido. Estás convencido. Porque yo no puedo decir que no. Recuerda que. No tiene que ser igualito para ser hijo de él. Exacto. Pero nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero a ese nivel no. Entonces, el doctor Natra decía ayer. Tú sabes que él tiene una niña ahora. Sí. Que le dice que era la doctorcita. La gente no le gusta mucho que le haga la doctorcita. A mí no me gusta, ¿no? Pero, es que la doctor dice porque era el doctor. No, no, debería ya no. Ya el mismo doctorcito tiene que decirle su nombre ya. ¿Qué? Ya el doctor es uno solo. Déjenlo así. Déjenlo así que hay malos precedentes, doctor Natra. De verdad. Entonces, bueno. La hija de los dos. Exacto. Él dice, yo no le hago pruebas. Yo no hago pruebas, muchachos. Entonces, lo dice con una certeza que yo le explicaba ayer a mi esposa. Le decía, coño, el doctor lo dice con una certeza, no hago pruebas. Que parecería como que alguien le dijo, haga pruebas. Y él le está respondiendo a esa gente. O parecería en su defecto que él está muy caliente con la mamá de la niña. Y entonces, como que se quiere enfriar. Y digo, yo no hago pruebas. Pero ese comentario es tan repetitivo. Sí, sí, sí. Donde veía tanta gente en cabina. Que sea él que asuma eso. Claro, hay posiciones que él asume. A mí me gusta mucho el programa de Alofoque, cuando puedo verlo. Que Alofoque sabe que el doctor es la segunda figura del programa. Y se lo manifiesta, no solo dándole la primera participación, la primera opinión cuando hay un tema. Como hacía Jochi con Correa. Dime Correa. Lo cogía por ahí. El segundo hombre ahí. El doctor. Me gusta más que Santiago se la da. Porque Santiago, por lo menos, casi siempre relacionado a lo que puede ser simpático o humor. Santiago está hablando de nada y dice, sí, sí, porque esos son los telebaratos que tienen papel de baño y lo malo. ¿Verdad, doctor? Doctor, cualquier cosita que él sabe que puede ser simpática o a veces un poquito, que conlleva un análisis un poquito más profundo que todo. Santiago dice, ¿verdad, doctor? Y ahí me gusta. Porque veo que está reconociendo sus capacidades. Claro, y se nota de todo el tiempo que tienen juntos y él sabe de lo que el doctor puede hacer. Exacto, de lo que puede manejar. Entonces, pero todo este tema viene porque el doctor le dice que él no hace pruebas a propósito de lo que ocurrió con Vaquerón. Mira como Moisés Arcea y él azarando con Vaquerón no logró sacar la noticia. Y después de la nada, ellos fuñendo, lograron que Vaquerón confiese que de los 11 hijos de él hay uno que no es de él. Bueno, eh... Mira qué palito noticioso. Está muy buena. Yo no había oído esa. Él no había dicho eso. No, nunca lo había dicho. Lo que te digo es que cuando tú no estás insistiendo tanto... Exacto. Le sacaron una buena información. Una buena información. Y mira, por ejemplo, te voy a poner el audio aquí para que tú escuches a lo que él se respire específicamente. Yo creía que era mío, entiendes. Tú escuchaste el... ¡Demonio! O sea, estoy entendiendo. ¿Cómo así? ¡Pero, pero no! ¡Se los pegaron! ¿Hiciste un ADN? Ajá, sí. ¿Y no es tuyo? O sea, hay un menos ahí en el equipo. Pero ya estabas involucradísimo sentimentalmente. No, ya en mente. Ya, claro. ¿Qué edad tenía para que robar el niño? ¿Cuándo te enteraste? Sí, de verdad. ¿Para uno saber qué edad tiene? ¿Cuándo le coge? ¿Hace de cuánto? Sí, se lo daba. Cuéste año. ¿Cuánto? Cuéste año. Este año. ¿Y qué edad tiene? Ah, no, porque... Dicenle... Ah, se te va a saber que... Cambia un poquete. Quítale dos, ponle dos más. Ok, ¿cómo sigue la relación con el bebé después de que te enteraste con el niño o la niña? Igual, igual. Igual. Pero está entre los once. Está entre los once del paquete. Claro. Digo algo, digo algo. Si a mí me ha pegado un muchacho, que no va a suceder, porque ya yo me hice la... ¿Cómo es el grano? La vasectomía. Dice Jessica, está entre los once. No sé por qué insisten en hablar así. Y ayer, el mismo Nastra, le dice a Vaquero, le pregunta a Vaquero, cuando tú bajas en una tarima... Ahí viene que dijo Vaquero. ¿Qué? Cuando tú bajas en una tarima, él dijo, cuando voy a una tarima o cuando bajo de una tarima. ¿Y cuál es el afán de meter esa maldita vaina ahí, loco? Eso no te hace más inteligente. Es como un flow borico, ¿a qué le quieren meter? Eso es venezolano. Ah, bueno, pero coño también. Dice, dice, cuando tú bajas en una tarima, esa jota ahí... Cuando vas para allá, sí, cuando bajas en una tarima, porque esta niña es venezolana, ¿verdad? Jessica. Jessica se le pasa. A Jessica le luce. A Jessica le luce. Pero le luce, o sea, le luce por si lo puede corregir, corrígelo. Porque también ya tú estás en un lugar que no se entiende. Sí, se le puede malentender ciertas cosas, pero como hay tantos venezolanos ya aquí, eso se va a ir pegando más todavía, porque ya hay muchos venezolanos. Ay, no, yo me voy, entonces. Me voy para Ecuador, yo no aposto en eso. Oh, pero aquí hay gente que habla como colombiano ya, le está pegando un swing colombiano. Va una semana a Puerto Rico, el tipo que se fue a Puerto Rico, se fue a Puerto Rico, y empezó a pedir para el pasaje, para una liga de pelotas, que iba a un torneo de pelotas, y fue colmado por colmado pidiendo el pasaje, y fue el primer colmado. Le dijo, mire, don papito, que me dé por lo menos, que el ticket aéreo, fue los 90, que el ticket aéreo cuesta 100 dólares, 80 dólares, qué sé yo. Entonces, para que usted me dé ahí lo que usted pueda, 200 pesos. El papito, claro, ¿qué pasa, mello? Usted es la gente que hay que apoyar, agarre ahí, mello. Era de los mello. Era de los mello. El mello, el segundo colmado. Amparo. Ay. Amparo. Ay, no. Que voy a jugar pelota y quiero que me ayude a conseguir el pasaje. Países. Chorene. Hermano, cuando el tipo fue allá, al entrar a Puerto Rico, que está en el consulado, le dice la asistente de la migratoria, le dice, ¿y qué tiempo vas a durar en Puerto Rico? Y dice, ha hecho bellaca, bellaca. A la oficina. A la coba, a la cebellaca, le dijo. Ay, Dios. ¿Hancho bellaca? Hancho bellaca. Hay true, hermano. Yo tengo un amigo que se fue en Yola hace muchos años ya, como más de 20 años. Sí. Se fue en Yola, lo agarraron cuando llegó. Y duró tres meses preso. Ah, ya. El tiempo que él duró en Puerto Rico fue preso. Fue preso. Sí. Y ese tipo vino, que nada más decía, no, hermano, allí, ahí la cosa es diferente, hermano. High true, hermano. Ese es high true, yo nada más se lo había escuchado a él. Yo sabía, yo aprendí que high true decía en los boricuos porque me lo dijo el amigo mío boricua. Vido a boricua, boricua. Y no salió ni una sola vez, ni al patio de la cárcel lo dejaron salir porque era un sitio que estaba, no refugiado, sino que no era preso, sino detenido porque era migratorio, no era una cárcel, así como condenado. El tipo no se la hizo, yo creo que ni al patio. High true, hermano, porque allí las cosas son diferentes, igual que acá. Coño, coño, si eres charlatán, coño. High true, ¿cómo es? High true, hermano. Pero con high true, pero así, arrastrado, high true, hermano. Ese high true, yo no sé si todavía los boricuos lo usan, pero es como que es verdad. Es de true, de verdad. Como verdad, verdad. Sí, como si es verdad, verdad de aquí. Entonces la madre decía, high true, hermano. Allí, porque no era allá, era allí. Las cosas no son así, hermano, como acá. Como acá. Allí, acá. Coño, coño, si eres charlatán. Allí, acá. Y hablaba así siempre. Y hasta en ningún momento, en ningún momento, ya no hablaba normal dominicano y tú le dices, ¡Ey, te agarré! ¡Fingidor! Él me ha hablado de los cuentos de allá, de los cuentos, que lo llevo ahí, trancado. Porque qué duro es tú ir con ese tono boricua para el tipo que vende limoncillo que te fue a cinco pesos. Ajá. Porque tú tienes un boricua. Sí, un boricua. ¿No tienes? Y uno que estábamos en un colmado una vez. Por eso tenía como un año y pico en España ya. Sí, este tenía como un año y pico. Y él pidió... Estábamos comprando algo. No era amigo mío, era una persona que vivía por allá. Ok. Entonces vino y estábamos en el colmado pidiendo y él fue y pidió un zumo de naranja. El tipo del colmado le quedó mirando. Y yo sabía lo que era, un jugo de naranja. Pero el tipo del colmado ni idea tenía lo que le estaba diciendo. Me das un zumo de naranja. ¿Y qué tiempo duró ese tipo en España? Tiene como un año y pico en España, dos años cuando mucho. Y los críos. Para los críos. ¿Lo querés decir? Sí. Un zumo para los críos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es su cuenta?